Qué buena, qué buena canción, qué buen video, qué todo. Quiero saber quién fue el director, la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es que a Junto María Becerra en Te Necesito. La canción salió hace dos días, si no estoy mal. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va. No se olviden suscribirse, comentar. Estamos súper, súper cerca de los 3.000. Así que nada, quiero agradecerles a todos por ver las reacciones. La verdad que es una cosa súper increíble. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que comentan. Así que bueno, dejo de hablar mierda y sigamos. Qué increíble locación. Qué ciudad es esa, pero se ve increíble. Se ve increíble. Aparte que me encanta el lente que utilizaron. Usualmente es un anamórfico. Entonces te dan todos esos brillos, te dan todas esas siluetas, te dan esos... Déjenme... Debe seguir. ¿Sí los ven? Es el lente. Otra manera de... Estoy aquí ya un poquitico salvando mierda de los lentes, pero no sé si lo notaron. Usualmente se nota cuando es ese tipo de lentes anamórficos porque no son un círculo, sino que son un óvulo. ¿Óvulo? ¿Óvulo? No sé cómo se dice. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán si lo dije mal. A veces se me olvidan las palabras en inglés y en español. Pero entonces sí, esta es la diferencia. Los lentes normales son esféricos, los otros son con el óvulo. Siento que estoy diciendo como varios, algo así. Pero bueno, sigamos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven ahí? ¡Wow! No me estaba esperando ese break. Estaba esperando que como que la canción cayera en un... En un beat. ¡Wow! Lo siento, lo estoy parando tanto, lo siento. No, no lo paro más. Vehículo volcado. ¡Wow! Lo siento, lo estoy parando tanto. Es que tiene tantos detalles que están increíbles. El video, la canción. Me gustó muchísimo como en el título. Se desapareció, pero como con esos efectos de... Boca. Una locura. No me estaba esperando para nada una historia. Estaba esperándome que la canción fuese él cantando por aquí y la otra por allá. ¡Wow! La verdad que me encanta. Me encanta cuando las producciones son de verdad y tienen este poder. Aparte que, qué imagen más poderosa. Él ahí acostado con toda la sangre. Y ya me lo imaginé diciendo, te necesito. Muy, muy increíble. Qué buen beat. Qué buen... Ay, es que te llega de una y te llega en el momento que... Que tú lo necesitas. ¿Sabes? Es como... Te hacen esperar en la canción y la canción te da lo que necesitas a la misma hora dándote lo que dicen. Ah, estoy... ¡Wow! María Becerra la está rompiendo en estos días, ¿no? Está en todo. Qué increíble. Me gusta, me gusta que estamos sacando muchos más artistas ahora y que hay muchas más cosas nuevas y que hay mucho... Que no estamos viendo solamente lo mismo porque a veces creo que nos quedamos en ese... Aquí y ya. No sé, me gusta. Me gusta muchísimo como tiene ese falseto, como se escucha, como cambia. La verdad que yo no canto nada bien, así que no lo voy a intentar, pero se escucha muy, muy bien. Me gusta bastante como suena la canción y me gusta el beat. Es que es un beat orgánico, pero se escucha muy normal a lo que escuchamos normalmente, pero se escucha como más sucio, como más arrastrado, como más laid back. Te da esa sensación como de grind. No sé, muy, muy increíble. Es muy increíble. La interpretación de ella estuvo muy bien porque tú le veías esa lástima, ese poder, esa cosa como que, oh, como que de verdad te necesito, de verdad te quiero. La verdad es increíble. Y no quiero hablar más de la producción, pero es que el lente con lo que utiliza, la manera en que lo grabaron está uno a top notch. Se ve que le pusieron dedicación y se ve que los directores sabían lo que estaban haciendo. El lente que escogieron es perfecto para esta ocasión, para darte el sentimiento, para darte la cosa. Estoy 100% seguro que es un lente anamórpico. No, 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 no. Por favor, no conduzcan, borrachos, no conduzcan bajo ninguna sustancia porque cometemos muchos errores. Así que, por favor, es algo, como se dice, muy lógico, muy que tenemos que entender, pero no lo hacemos. Decimos, no, yo estoy bien. Pero cuando dices que estás bien, tú no sabes. El reflejo no son los mismos. Estás más lento, estás más... Y en ese segundo es cuando pasan cosas así. La verdad que, por favor, conduzcan con, como se dice, no con seguridad, ¿cómo se dice? Con responsabilidad. La verdad que, por favor, conduzcan con seguridad, ¿cómo se dice? La verdad que, por favor, conduzcan con seguridad. qué buena canción creo que esta canción no va a escuchar todo el día hoy está me encantó la canción me encanta la canción está muy buena y el vídeo es que cuando veo un buen visual con una buena canción con una buena interpretación no hay nada que te digas es un hit wow qué buena qué buena canción qué buen vídeo que todo quiero saber quién fue el director la verdad una producción de o la idea la idea fue de que a qué bueno qué increíble escrito y dirigido por Facundo Balvé no quiero pronunciarlo mal pero wow qué buen vídeo todo estuvo uno a la verdad que es que qué increíble uno de los mejores vídeos que he visto en esta semana y la canción me encantó la verdad que es estoy estoy contento me puso muy muy feliz este vídeo esta canción a pesar de que es tan fuerte a pesar de que es lo contrario con el sentimiento que debería darte ya que es una canción triste y como con todo lo del vídeo pero no es que estuvo muy buena estuvo muy muy buena espero que les haya gustado esta reacción y si es así no se olviden suscribirse comentar espero que estén muy 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 bien y nada nos vemos en el siguiente vídeo así que por favor por aquí suscríbanse clic 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 nada nos vemos en el siguiente vídeo bye